En la agricultura está la base de nuestro desarrollo y muestra de ello son los polos productivos enclavados en los municipios santiagueros de San Luis y Palma Soriano. En el Alambre y el Alberto Marrero, por ejemplo, ya están preparadas las tierras y se siembra para tributar sus producciones a la ciudad héroe. Satisfacer demandas alimenticias del pueblo y generar fuente de empleo es también el objetivo de estos polos productivos. Otras fuentes de alimentación son las unidades empresariales de base avícolas que tiene el territorio, todas dedicadas a la crianza de pollos. También se crearon las casas de tapados con el objetivo de sembrar cultivos varios y de ciclos cortos para que todo el año exista disponibilidad de hortalizas que son las que se producen en esta modalidad. De gran importancia para la alimentación son el consumo de frutas tropicales que la mayoría de las personas prefieren por sus ricos sabores y que en estos tiempos se aprovechan y tributan a las mini industrias del territorio. Bárbara Arocha Cuadro, en línea contigo.